Un total de 3.300 personas fueron albergadas a causa de la erupción del Volcán de Fuego, que se registró en la noche del pasado sábado y madrugada del domingo, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Avanzada la noche del domingo, el volcán intensificó su actividad obligando a las autoridades municipales a evacuar a cientos de pobladores de las comunidades cercanas del volcán utilizando buses y pick-ups. Según la Conred, esta es la quinta erupción del volcán que se registra en el presente año, misma que activó los protocolos de prevención llevando a las autoridades a declarar alerta roja en el departamento de Escuintla y alerta María en Zacatepeque y Chimaltenango. Esta mañana, posterior a la emergencia, cientos de pobladores de las comunidades La Reina, La Trinidad, El Zapote y El Rodeo, entre otras, fueron albergadas en el Estadio Municipal Armando Varillas en Escuintla, donde fueron asistidas por las diferentes instituciones que conforman el Comité de Emergencia COE. En el departamento de Escuintla, quienes brindaron asistencia humanitaria a los afectados, Pedro Chamalé, de la comunidad El Rodeo, relató que decidió salir de su vivienda a la medianoche del domingo, porque nos dio miedo los retumbos del volcán, cuando escuchó y vio como grandes piedras descendían del cráter del Coloso. Las piedras se oían cuando venían rodando para abajo, entonces nos dio pena, entonces la autoridad nos tuvo que decir mismo de sacarnos inmediatamente ya la Cruz Roja, muchas gracias a ellos, han visto, han hecho por nosotros bastante. Lo que escuchamos primero fueron como rodaban grandes rocas en dirección donde vivimos, nosotros creímos que era lo normal, dijo Silvia Sánchez de León, quien tuvo que evacuar junto a sus hijos en la noche del domingo. La policía Sánchez de León, que hacía, plen 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 plen, así, en van, nosotros dijimos que es normal, dijimos nosotras lo mismo las grandes llamadas. Me dijo mi amiga, mejor vámonos, me dijo, porque esto está peligroso. Y también los de la lectiva dijeron que mejor nos sacaban y nos iban a traer y nos trajeron para el salón y estuvimos. Por este momento nos han dado unas bolsitas, tres, dos bolsitas, porque tiré para almuerzo, la cena y el desayuno que nos dieron tres bolsas. Por su lado Milton Estrada, portavoz del Comité de Emergencia Municipal en Escuintla, dijo que se mantienen en comunicación con líderes de las comunidades para tener un reporte claro y preciso de la actividad del volcán y esto permita evacuar a los pobladores. Asimismo hizo un llamado a las familias a obedecer las indicaciones de las autoridades para prevenir una tragedia similar a la del pasado 3 de junio. Según el último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, se reporta un total de 24 incidentes atendidos, 36.160 personas afectadas, 4.123 evacuadas, 2.374 atendidas y 2.330 personas albergadas. Por el momento no se reportan daños de cultivos y viviendas, solo los que se generaron el pasado 3 de junio. Concluyó Milton Estrada, portavoz del COE Municipal de Escuintla, para DCA TV Informo, Nueve Pérez.